Todos a bailar, recordando que vamos a bailar, se vive el placer... ¡Superior! ¡Venga! 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 Y este es el sabor Fibra musical ¡Viva! No va a sol tocarme esta canción Qué triste soy Le gustaba tanto que a mí Él me gusta hoy Cancionero, canta esta canción Querido eso Cancionero, cántala otra vez Que quiero recordarla ¡Viva! 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 Gracias.